Se estima que de cada 500 niños en Colombia, uno puede padecer autismo. Uno de ellos, Dubier del Río, es el ejemplo de que la enfermedad se puede quebrar para tener una mejor calidad de vida. Esta es gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Dubier del Río ejecuta con admirable maestría el acordeón. Es tan virtuoso que pocos advierten que sufre de autismo. Le doy gracias a Dios por haberme lo dado porque de verdad que donde llego, cada vez que Dubier actúa, estos son felicitaciones. Pero parte de su exitosa carrera musical radica en la estimulación temprana que recibió en el seno familiar. Ella se dio cuenta de que Dubier tenía oídos y desde allí fueron empezando a trabajar y consiguieron lo que hoy en día es Dubier. Dubier sueña con grabar como músico profesional. Sin embargo, su obsesión es enseñar a otros niños labor que ella ejecuta de manera informal. Claro, a los niños quiere enseñar el acordeón. Hay otras madres de niños como Dubier que le ponen al alma a desarrollar las habilidades de sus hijos y de paso aportar hombres útiles y ejemplares a la sociedad. El mejor tratamiento para ellos, el amor de la familia, el amor de mamá, papá. Dubier es la nota alegre y el motivo de orgullo de su familia y el barrio. Su ejemplo enseña que la discapacidad esconde virtudes que solo el amor puede descubrir.